Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza y mi hijo se llama Erkan Y el día de hoy les tenemos un video mucho más casual que siempre Vamos a hacerles un vlog, o sea, un vlog de compras Vamos a ir a comprar ahora Erkan, ¿tás emocionado por ir al súper? No ¿Pues si te vamos a comprar ropita? No ¿No quieres ropa? Sí, yo tengo un nado ¿Un nado? Ah, te pintaste Sí, sí Y yo tengo un nado Qué lindo, igual que yo Sí Entonces, ahora vamos a salir Hice una lista Con todas las cositas que tenemos que comprar Y Erkan también, miren Les quiero mostrar Guau, ¿y qué dice ahí? ¿O qué es? Ojo ¿Solo pintaste así? ¿De colores? Está muy lindo Muy lindo Entonces, aquí tengo la lista Erkan me va a ayudar ¿Esa es la tuya? Erkan me va a ayudar y la va a llevar él Él eligió, de hecho, esta libretita que tengo Y me va a ir mostrando las cositas Porque Si no se me van a olvidar las cosas El punto más que nada de esta compra Es porque a Erkan le falta Como ropa O sea, tiene ropa Pero, por ejemplo Porque las mangas cortas Ya le quedaron chicas También los pantalones Entonces, vamos como a comprarle un poco más De las cosas que ya le van quedando pequeñas Y eso Ahora vamos saliendo A ver, ¿cuál es grande? Vamos con uno grande ¿Este? ¿Este? Erkan So cute Este es muy lindo A ver ¿El cuaderno? Sí Ya, ya llegamos al súper Lo primero en la lista Son acrílicos Tenemos que ir a buscar acrílicos Acrílicos Son para pintar Son para pintar Mira Son para hacer pinturas ¿Te gustó? Ya, a ver Lo siguiente en la lista Es queso de cabra ¿Vamos a buscar? Sí A toda máquina A toda máquina Toma Quieres que echar en el carro Gracias Next ¿Qué es lo siguiente, Erkan? ¿Dónde está? Ya Después tenemos Aceite de oliva Vamos a buscar Vamos Ya, encontramos El aceite ¿Dónde está? No Este no lo puedes tomar tú ¿No es nada? Porque sí te puede caer ¿Qué es lo siguiente, señor? No sé Este es lo siguiente Es lo siguiente Es lo siguiente Lo siguiente Es pan Tenemos que ir a buscar pan Toma Muy bien Ya, mira Este Toma Y este Muchas gracias, señor Erkan De nada Muy amable Ya, lo siguiente En la lista Es desodorante Vamos ¿Tambú hay que comprar? Sí Ya, ahí Ya, mira Este esto no lo anoté Pero faltaba Coyitos humedos Gracias Toma, señor Muchas gracias, señor De nada, señor Me voy para casa Toma Me voy para casa Si falta poco ya Aparte dijimos que nos vamos a ir a comer un helado, ¿cierto? Sí ¿Y tú quieres? Ya, échale el carro Sí ¿Qué pasó? ¿Qué me vas a decir? Nada Ah, perdón ¿Ya falta poco ya? A ver la lista Gracias, señor Toma, señor Hay que ver cuántas cosas faltan ¡Adiós! Ahora nos falta el alga y la esponja Vamos a buscar Vamos a buscar, señora Vamos Toma, señor Erkan Esponjas para lavar la losa Sí No, 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 no No, no, no Sí, son feas ¿Ah? Sí, son feas Bueno, primera cosa que no hay La alga No había Como que yo la había pedido por la página Y tampoco la tenían Y acá tampoco la tenían Así que siguiente ¿Qué hay siguiente? No sé, mamá No sé, ¿eh? ¿Qué pasa? No sé La mayonesa, señor Erkan ¿Este es grande? Sí Gracias Ahora pago Ahora pago Pago Tome, señor Erkan Gracias Gracias Tome Toma, señor Gracias Tome, señor Tome, señor Ya terminamos las compras de súper Y ahora le vamos a comprar ropa Estamos aquí En la sección de ropa ¿Tú qué te quieres comprar? Un helado ¿Un helado? Sí Sí, vamos a ir a comprar un helado Después de terminar la ropa, ¿ya? No El Erkan necesita más o menos Dos Tres poleras manga cortas Y unos dos pantalones Y no sé Algo más que vea Pero más o menos Eso es como lo que necesita ahora Ya, miren Esta polera me encanta ¿Te gusta a ti? ¿O te gusta esta? Sí Bueno, vamos a llevar esta ya Para que te la pongas Ahí va Ya, miren Esta también está muy linda ¿Te gusta a ti? Sí Ya, le voy a llevar esta igual Como para los días que haga mucho calor ¿A ti te gusta esta? Sí Ya, ponla ahí en tu lugar de poleras Mira, ya tienes muchas poleras Ya, miren Le voy a llevar esta también Que está muy linda Y esta también Que está muy, 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 muy linda Y ahora me falta elegir una más Ya, y la última que le voy a escoger de polera Es esta ¿Estás dormido, Erkan? ¿Será que se durmió? A ver Parece que no se durmió Parece que no se durmió Y ahora con el Erkan ya dormido Como pueden ver Voy a buscar pantalones Pantalones, pantalones para el Erkan Así que Vámonos Ya, le voy a llevar uno de estos pantalones Están muy bonitos ¿Qué onda? Así que uno de esos también Ya, miren Y le voy a llevar uno de estos igual Que son jeans Erkan, ¿qué color de chorro te gusta? Hay ese Que es celeste Azul Y rojo ¿Cuál te gusta? El rojo ¿El rojo? ¿Ya amamos el rojo? Ya Le amamos unos chorros ¿Tome, señor? Mamá ¿Qué? Ya tenemos un rojo en la casa Sí, pero te quedó chico Ahora vamos a comprar uno más grande Sí Ya, le di los chorros estos rojos Y según yo le van a quedar demasiado gigantes Y las poleras dan lo mismo Pero los chorros, según yo, no Porque al final va a parecer como pantalón Entonces le vine a buscar Otros Y encontré estos tallos de 36 meses Que están mucho más bonitos según yo ¿Llevemos estos? Sí, le voy a llevar estos Porque están mucho más bonitos Y, o sea, igual Esto le van a quedar súper bien Porque es un poquito más chido que el otro Pero el otro le van a quedar demasiado gigantes Y me va a parecer pantalones Aparte, igual, por algún motivo Como que estos pantalones Como que son delgaditos Y se inflan más Entonces, no sé No me tinca que le vayan a quedar bien Así que le voy a llevar Tento y estoy mencionando Ya, y le voy a llevar estos también Que me enamoré Miren, tienen mini cactus Este también lo voy a llevar Salimos por allá Y la última Y la última compre Toma, Erkan Échalo al carro, por favor Gracias Llevamos una hora Una hora ¿Más? Una hora ¿Qué es eso en él? Son chocolates Llevamos una hora Y el Erkan se ha portado increíble Así que se ganó el helado ¿Cierto? Pero que no Se ganaste un heladito No, Pony Ya que tenemos todo en el carro Y ahora vamos a apagar Y vamos a comer el helado Y después nos vamos para la casa ¿Cierto? Elige un huequito Pero ahora no Ahora no podemos abrir Lo abrimos después Elige el huevo que tú quieras Ya Ya Después cuando salgamos Lo abrimos, ¿ya? Ya 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 Vamos a abrir el huequito De Pau Patron Ya le saqué el plástico Toma Abre tú eso Con cuidado No vaya a salir volando Con cuidado Este Qué miedo Venga, te lo he embarrado Ya, lo mismo No te preocupes Mira Mi hijo todo mojado No pasa nada Se seca ¿Cierto, Delta? Y ahora Abre el huequito ¿Me te ayudo ahora? Oye, pero estás casi tuya Mira Ya, dale ¿Qué será? ¿Qué será? Un bombero Un bombero Un rojo Tu color favorito ¿De acá qué vendrá? Son como unos dulces Esto parece Parece Pero no sé De que venga los stickers A ver Dulce, dulce, dulce Dulce, dulce Pero no sé Si es dulce A ver, vamos a ver Efectivamente Es dulce molido Ay, es petacita Saltan eso en la boca Saltan eso en la boca Saltan, ¿sí? Saltan 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 ¿Viste? ¿Viste? Sí, saltan ¿Viste? Saltan A ver Se ve muy rico Un waffle Está exquisito Está exquisito Qué bueno ¿Qué te gustó? Me gusta el de vainilla Provece Ya lo proveí El de chocolate Está rico Guay Cuidado, ¿no? Está cayendo en el minado Guay A ver A ver la cara Sí, sí, sí Y al final esto fue todo lo que le compré Estos shorts Como grises Estos más claritos Pantalones Le compré otro pantalón por acá Esta polera Esta otra polera Esta otra polera roja Esta otra polera azul Esta otra polera celeste Que es definitivamente mi favorita Y por último esta Guau Eres un pintor Pintor Erkan Pintor Erkan Ya, espérame Lo he hecho de este ya Guau Mira, se hizo como morado Guau Qué lindo Mira, hay una técnica de Así pintar los árboles Guau Qué técnica Erkan Así es ¿Qué haces? ¿Un árbol? No Sí Un árbol de Un árbol de Esto me da los dientes Ok Qué linda tu pintura Y eso fue todo por el video de hoy Ya son las siete y media Estuvimos dos horas y media Ya llegamos a la casita Aquí tengo todas las compras Toda la ropita que Erkan ya necesitaba Y eso así que Les mando un beso enorme Si les gusta este tipo de videos Dejenlo en los comentarios Chao Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.